¡Hola! Bienvenidos al Elefante de Jade. El día de hoy les voy a enseñar cómo convertir cualquier blusa que tengan en un body. Así que ¡vamos con el video! Para este DIY vamos a necesitar tijeras, pintura y pegamento textil y unos brochecitos. Con ayuda de un traje de baño como lo hice yo o unas panties, vas a marcar tu camiseta con un gis y luego vas a recortar. Una vez que esté recortado vamos a proceder a la parte de quitar las costuras con un descocedor. Una vez que hayas eliminado las costuras vamos a hacer nuestro dobladillo sin tener que coser. Vamos a poner nuestro pegamento en la camiseta y hacer un pequeño doblez. Lo vamos a hacer en la parte inferior y también en la parte lateral de nuestra camiseta. Con el pegamento textil vas a pegar los brochecitos a la misma altura. Yo usé tres. Por último vas a escoger la frase que tú quieras y la vas a imprimir. Vas a recortar las letras y luego vas a pegar tu plantilla con tape. Yo en este caso decidí imprimirlo en papel para sticker porque es un poquito más fácil y la hoja no se te está moviendo a la hora que la estás pintando, entonces esa es una ventaja. Es súper importante que pongas una libreta o una revista adentro de tu camiseta para que la pintura textil no se traspase. Luego vas a pintar las letritas. Yo me ayudé con una esponja pero tú lo puedes hacer con una brochita, no hay ningún problema. Yo en total le di tres capas. Es muy importante que dejes secar cada capa antes de aplicar una nueva. Y así nos quedó nuestro body. Obviamente esto no es un traje de baño pero quería enseñarles cómo se ve puesto completo y es muy importante que tu blusa sea elástica para que alcance a cerrarse muy bien. Repetí el mismo procedimiento pero con una camiseta color palo de rosa. Este color está súper de moda en este momento. Usé un platito para poner la pintura, un pincel y este artefacto redondo y esponjoso que lo encuentras en todos los lugares donde venden cosas para manualidades. Distribuí la pintura usando el pincel y simplemente lo usé como si fuera un sellito y llené la blusa por completo de bolitas. Los lonares es una tendencia que va a venir muy fuerte durante este otoño-invierno y además esta blusa fue muy barato de hacer. Si quieres algo más rápido o no te gusta pintar, esta opción la vas a amar. Yo compré un poco de flecos, estos los encuentras en cualquier mercería y los vas a pegar con tu pegamento textil. Yo decidí usar dos capas para que los flecos se notaran más. Una ventaja que tienen los bodys es que a la hora de usarlos con otras prendas no se generan pliegues, lo cual hace esta prenda súper versátil y necesaria en nuestro guardarropa. Y eso es todo por el video de hoy y ya casi terminamos con los saludos de la última dinámica y los saludos van para... Las quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video de moda. Bye!